hola mis erizos como están espero que bien sean bienvenidos a un nuevo vídeo que tiene relación con el de mío de under hitman x de bueno sin nada más que decir sean bienvenidos a qué tan fuerte es under hitman sans esta versión de sanos posee las siguientes habilidades distribución cárnica telequínesis con el alma del jugador y objetos que tengan el peso de un camión teletransporte uso de huesos huesos azules y naranjas inteligencia esta versión no se cansa rápido pero a veces subestima a sus opentes sabe muchas como que éste está en uno con base a distintos juegos sabe la existencia de aus como rust tale o utar tale sabe lo que pasó en el evento x o sea under verse y sabe cómo viajar entre universos control del alma alma azul naranja y verde curiosidades 1 under hitman sans es algo serio pero aún así en el fondo está ese esqueleto bromista y carismático 2 la razón de cómo misanos conoció el under verse y es cual villan sans es todo un misterio que en algún momento de xd 3 el odia a inking por lo ya mencionado antes 3 el considera que la filosofía de los sanos villanos no tiene sentido es decir su forma de pensar 4 la historia de fatal error y error 404 le da un poco de lástima 5 a diferencia de su versión dust este no tiene fases como tal sino más bien como cambios de ánimo que definen la dificultad de sus ataques ahora de los primeros tres sans que mis sans puede vencer puesto 3 under verse blueberry sans puesto 2 amo gustales sans puesto 1 acerta el victorien bueno chicos espero que les haya ajustado el vídeo y un bonus para ustedes en la caja de comentarios me podrán decir cuál es el próximo vídeo que quieren que haga nos vemos en otra chao